De acuerdo. Te lo llevaré a tu escritorio en media hora. Con copia para ti también, amor. Por supuesto. Ay, fue muy bueno. Ay, sí, eso es muy fuerte. Tienes buenas manos. ¿Cuánto cobras por un final, Felmarc? Qué gusto verte en mi puerta. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Me preguntaba si tienes algún avance con respecto al padre biológico que estaba buscando. He buscado sin descanso desde que me lo pediste. Google dice cementerio de Woodland. No, así no. El cementerio Woodland, ¿qué dices? Está como a tres horas. Por favor, amigo. Tú eres un mago. Muy bien, muy bien. ¿Tienes algún diente o cabello que fuera del bebé? No, aguarda un segundo. Hay un poco de baba en esta camisa que he usado como por seis días seguidos. Es muy poca, pero tal vez con esto nos alcance. Ok, aquí estamos tú y yo, viéndonos guapos y muy bien vestidos. Y eso debe ser una casa. La casa de los padres. Aguarda. Hay que acercarnos más. Espera, oye un momento. Esta es la misma tonta información de Google Maps. Se ve mejor en pantalla panorámica, ¿no crees? No tengo suficiente energía para los dos. Lo siento, chico. Te tendrás que ir soltando. Estúpido. Google. Estúpida. Estúpidas. Opciones que no funcionan. Pésimo motor de búsqueda. Es igual que Yahoo. Al menos traté, ¿cierto? Oye, ¿estoy imaginando cosas? O este niño es tres veces más grande que el que estaba en el bar. ¿Está listo para Maury Povich? Lo bueno es que la adopción está en proceso. No puedes acomodarlos cuando se han transformado. Ah, hablando del demonio. ¿Qué rayos está pasando? Es raro. Parece una vagina comiéndose a sí misma. No sueles ver esto gratos. Esto debe ser una broma. ¿Hay algo que quieran agregar antes de hacer legal este matrimonio? ¿Acabemos con esto ya? Detengan la boda. Mark. ¿Has venido a retar a muerte a Twain y fugarte conmigo? ¡Adelante! Para nada, de hecho. ¡La guarda! ¡Tengo que decir algo! Ven conmigo. Quiero decirte una cosa. ¿Qué se supone que haga con esto? Sí, tenemos un problema. Y temo que no te gustará la solución. ¿Un conjuro mágico? Sí, algo así. Guau. No niega el aire de familia. ¡Chá! ¿Qué no me piensas cambiar el p*** pañal? ¡Chá! Límpiate las nargas tú solo. No lo comprendo. ¿Por qué tratabas de vender al bebé si es tu propio hijo? Pues bueno, sí. Confieso que traté de vender al bebé porque tenía miedo de ser un padre soltero. ¡Chá! Él sí me quiere como todo un padre. Además, tenía miedo de comérmelo. Pero ahora no. Eres idéntico a mí con un mini p***. ¡Chá! Eso no me consta. ¡Chá! Me estoy divirtiendo mucho. ¡Chá! Igual que yo. ¡Chá! Te quiero, víctima de asfixia. ¡Chá! Te quiero, papi. Se ven muy lindos juntos. ¡Chá! 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 ¿Sí? Debo admitirlo. Saber que un padre pasa un buen tiempo con su hijo me hace sentir súper mal acerca de mi nulo interés en tener hijos. En serio. Clavos ardientes en los ojos me suena más atractivo. Oh, ¿acabas de invocarme? No, pero entra, Kali. Solo quería decirte que lo lamento. Creo que mi necesidad de engendrar soldados oscuros para Satán me hizo perder la perspectiva. Oye, oye, no necesitas sentirte mal por eso. De hecho, fue muy lindo conocer tu lado sensible. Te mostraré mi lado sensible. ¿Puedes hacer que parpadee como luces navideñas? Ah, claro que puedo hacer eso. Sí, nena. Muéstralo. Mueve tus tres hoyos. ¡Qué asco! Hay hueso molido por todos lados. Lo siento. Hay que amputarlo. O se infectará. Duele mucho. Duele mucho. Ay, no. Creo que sigue consciente. ¿Tengo que volver a golpearlo? No. Tal vez ya pueda sacarlo así. Solo sosténgalo. Esto va a ser muy difícil. Twain, parpadea si duele, amigo. No puedo. Ni eso. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.